Enhorabuena, saldrán como solicitantes de asilo, no como ciudadanos, todavía no. Se les enviará a una casa que nosotros escojamos. No deben moverse de esa dirección. Somos buenas personas. Sean o no buenas personas, no es a mí a quien tienen que convencer. Es un palacio. ¿Tú eres la casa? ¿Es para nosotros solos? Creo que os irá bien. Siempre que seáis correctos con la gente, sed de los buenos. Este es nuestro hogar. Solo me sabe a mitad. Ya te acostumbrarás. He visto algo en la oscuridad. Tú también lo has sentido. ¿Tenéis problemas con la propiedad? Esto es lo que quieren. Les gusta vernos locos. Deja que nos manden de vuelta. Qué rápido has olvidado todo lo que hemos pasado para llegar aquí. ¡No vamos a volver! No hay ninguna bruja. ¡Vete! ¿Qué es eso? ¿Ratas? ¿Unas ratas han hecho esto? ¿Ha salido a la calle? ¡Esa es mi casa! ¡Esa es mi casa! ¡Esa es mi casa! ¡Mi casa! ¡No te preguntas que me dice! Dice que debería tener miedo de ti.